Destacados grupos internacionales de derechos humanos han condenado un video que se ha hecho viral en redes sociales, que supuestamente muestra a un hombre disparando y matando a 10 personas a corta distancia, esto en la ciudad libia oriental de Benghazi, cerca del lugar del atentado con bombas gemelas esta semana. En el video El Tirador, un hombre en un uniforme militar es visto de pie frente a 10 personas con los ojos vendados en monos azules que están de rodillas con las manos atadas a la espalda. Luego abre fuego con una ametralladora disparando a cada hombre en la cabeza. El video fue lanzado por el autodenominado Ejército Nacional Libio. El autodenominado Ejército Nacional tiene su base en el este del país y es leal al gobierno ahí. Human Rights Watch dijo que los homicidios mostrados en el video constituían crímenes de guerra, mientras que la misía internacional dijo que el video mostraba las terribles consecuencias de la impunidad desenfrenada que existe en Libia. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.